Las Estrellas del Norte Minutos y horas son eternos sin ti Amor, si te vas mi alma llora Nada tiene sentido si tú no estás aquí Si, si te vas mi vida No encuentro la salida, un laberinto sin ti Amor, no me dejes de ti Si abandonas el nido, no seré la que fui ¿Por qué te vas? ¿Con quién estás? Se fue tu amor y me dejó la soledad Vuelve mi amor, que sin tu amor No hay nada que me dé felicidad Tus besos serán mi luz, tu cuerpo será mi cruz Sé que te voy a amar hasta morir ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar si te amo? ¿Por qué te doy mi amor y me dejas el corazón partido en dos? Las Estrellas del Norte Hoy yo ento un chiclayo No, no te vayas ahora Los minutos y horas son eternos sin ti Amor, si te vas mi amor Si, si te vas mi alma llora Nada tiene sentido si tú no estás aquí Si, si te vas mi vida No encuentro la salida, un laberinto sin ti Amor Amor, no me dejes de ti Si abandonas el nido No seré la que fui ¿Por qué te vas? ¿Con quién estás? Se fue tu amor y me dejó la soledad Vuelve mi amor, que sin tu amor No hay nada que me dé felicidad Tus besos serán mi luz Tu cuerpo será mi cruz Sé que te voy a amar hasta morir ¿Por qué te tengo que olvidar? Si te amo Paz eres tu Dios No hay nada que me dé felicidad 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 Gracias.